Desde la batalla siempre viene la calma Si luchan como iguales, como hermanos de armas Y van todos al desempate, para quitarse el jaque Y aunque venga el mate, toca luchar para ganar Y no sé si yo lo soportaré El mal muy dentro de mi piel Y es que ya ha pasado, la calma se aproxima a la tormenta Todos estén preparados para aquella gran contienda Yo tengo un dios de mi lado y con mi poder sobrehumano Pienso acabar esta batalla así que vayas rezando Si llega Goujo, acabar a maldiciones No hagas el tonto, sabes que somos mejores Hoy como el loco, tras pensar que no hay errores Yo hoy toco fondo, porque, ey Y pensar que el tiempo no vuelve hacia atrás Y no hay que llorar al marchar Mira bien antes de actuar La luz contra la oscuridad Marco mi objetivo, yo nunca me rindo Ya no tengo tiempo que pensar Y aunque vamos desiguales Mi poder, mi fe es la clave Una maldición la llave Para una prisión escape Si esperabas un cuento de hadas o que los buenos ganaran Sigues confundido, ya no has aprendido nada Y es que muchos se hacen fuertes Para no tener la muerte Muchos ya han caído La luz ya se ha extinguido Cuesta por perdido Si huye en el olvido Si huye en el olvido Si huye en el olvido Tras la caída de Goujo, todo es tan grave Suena mi piel, ese miedo más grande Juntos andamos y perdemos la fuerza Dime que todo se acabe Su cuna libre Ya no hay poder que lo pare Ni ayuda, ni más quitador Y puede comparar la bestia que ataca Saben que vuelve a soltarse El odio de mi piel se hace más fuerte Sigue más latente No me rendiré Aunque esta vez Ni pensar Que el tiempo no vuelve hacia atrás Y no hay que llorar al manchar Ir al bien antes de actuar La luz contra oscuridad Marco mi objetivo Yo nunca me rindo Ya no tengo tiempo que pensar Y aunque vamos desiguales Mi poder, mi fe es la clave Una maldición la llave Para una prisión escape El tiempo no vuelve hacia atrás Y no hay que llorar al manchar Y no hay que llorar Y no hay que llorar Y no hay que llorar al manchar Y no hay que llorar al manchar Metsing Lo pecado Voz un 후 Y no hay que llorar al manchar Y no hay que llorar al manchar